En la actualidad, son cada vez más constantes los avances tecnológicos, que hoy es fundamental estar a la vanguardia tecnológica para lograr mejor y mayor impacto entre nuestros clientes. Somos MCD Networks, una agencia de comunicación multimedia que se especializa en la producción de contenidos multimedia interactivos y multiplataforma. Con más de 20 años de experiencia, hemos participado con diferentes empresas de los sectores público y privado de México y el extranjero. Nuestro profesionalismo, esmero y dedicación nos ha hecho merecedores a diferentes premios como 10 nominaciones al Grammy Latino, obteniendo 2, 7 premios internacionales Promax, 3 nominaciones en los premios Furia Musical. Estamos conscientes de los avances tecnológicos y nuevos hábitos de consumo internacionales, por lo que hoy, nos especializamos en las nuevas tecnologías de comunicación, logrando productos enfocados a la producción multimedia, telefonía celular, aplicaciones para dispositivos móviles, redes sociales e internet. Prueba de ello, es nuestra nueva tecnología Smart Graphics. Smart Graphics es una tecnología única en el mundo. Consiste en un sistema de reconocimiento de imagen para la codificación y decodificación de gráficos y que nos permite mostrar a través de un dispositivo móvil, teléfono celular o computadora, información virtual interactiva. Smart Graphics nos permite mostrar más de un millón de imágenes, videos, fotografías o animaciones, además de que es compatible con todos los formatos de audio, video, animación. Los usos que le podemos dar son ilimitados, ya que basta solo con una imagen para poder acceder a un universo antes inimaginable. Smart Graphics es un conjunto de tecnologías como sistemas Touch, sistemas interactivos, transmisiones satelitales, video 3D, video 360, redes sociales e internet. Es por ello que hemos desarrollado esta tecnología única, impactante y realmente efectiva, enfocada y dirigida a este nuevo universo digital. Con todas estas acciones, MCD Networks se consolida una vez más al ofrecer productos únicos, innovadores y a la vanguardia tecnológica. Bienvenidos al futuro digital. Bienvenidos a la nueva era de la comunicación multimedia interactiva. Somos MCD Networks, aumentando la realidad.